Buenos días, hoy te voy a mostrar cómo me traes salir del modo seguro en Tank 3 Pro. Para eso abrimos el menú apagado, de esta manera, y ahora no pulsamos la opción apagar, sino la mantenemos pulsada hasta que aparezca en la pantalla este aviso. Hay que leerlo y luego pulsar aceptar. Y ahora el dispositivo se reinicia en modo seguro. Y como ves el dispositivo ya está en el modo seguro, lo pone más abajo en la pantalla. Si quieres salir del modo seguro hay que simplemente reiniciar el dispositivo, entonces abrimos el menú apagado, pulsamos reiniciar y esperamos. Y como ves así acabamos de salir del modo seguro sin problemas. Muchas gracias por ver el video. Tendré un comentario abajo y suscribíte al canal. Hasta luego.